Yo aprendo de la vida Ella aprende de mi Si yo me vuelvo loco Si yo me vuelvo loco Yo aprendo de la vida Ella aprende de mi Si yo me vuelvo loco Si yo me vuelvo loco Sabes que es por ti Yo aprendo de la vida Ella aprende de mi Si yo me vuelvo loco Sabes que es por ti Sabes que es por ti Si yo me vuelvo loco Si yo me vuelvo loco Si yo me vuelvo loco Hay que volver No hay, no hay Hazte para Candela Ganta la candela Niño Yo lloro Cuando tu cuerpo De mi Se separa No 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 Yo aprendo de la vida Y yo aprendo de mí Si yo me vuelvo loco Si yo me vuelvo loco ¿Saben qué es por ti? Yo aprendo de la vida Si yo me vuelvo loco ¿Saben qué es por ti? ¿Saben qué es por ti? Yo aprendo de la vida ¿Saben qué es por ti?